¡Ah! 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 ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Ah! Bueno... Yo... Por favor, dime tu nombre. ¡Ah! ¡Quiero llamarte por tu nombre! ¡Ah! Julieta. Julieta. Sí. Julieta. Bonito nombre. No... para nada. ¿Ah? Ya debo irme. ¿Ya? Es que hoy es mi cumpleaños. Y todos han reunido para celebrarlo. ¿Cumpleaños? Sí. Esto... Eh... 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 ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Esto... ¿Podríamos vernos de nuevo? ¿Cuándo? Mañana. ¿Ah? Mañana a la misma hora. Sí. Aquí estaré. Bueno... Nos vemos... Julieta. Sí... Romeo. Adiós. Romeo... Te vuelvo a encontrar.